Buenas tardes, estamos con el compañero... Darío Daquino, Secretario General de los Trabajadores Municipales de Florencio Varela. ¿Qué te pareció el acto por el Día de la Militancia de hoy? Bueno, la verdad es que es un orgullo, en principio, haber participado en este acto que se organizó aquí en la Casa del Gremio Cervecero, por las 62 organizaciones, a través del compañero Rubén Luque y todos quienes la integramos. Y, por supuesto, contar con la presencia de un compañero de la relevancia, de la militancia, de la transitoria y de la historia de Carlos Cunc, que para nosotros es un orgullo. Nos enaltece que nos acompañe aquí en esta actividad, justamente, en lo que es una celebración del Día del Militante. Ayer, por supuesto, fue en la cancha Diego Armando Maradona, en el Estadio de la Plata, pero hoy es una continuidad, los militantes estamos siempre activos. Creo que hoy es más necesario que nunca, en función de las próximas elecciones, para poder sostener un modelo político inclusivo, que es el que tiene el peronismo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes por esta nota. Muy amable.